Como ya es tradición, cada uno de noviembre se celebra el famoso festival conocido a nivel nacional e internacional como la Calabiusa. Esta celebración se lleva a cabo justamente el Día de los Santos y un día antes del Día de los Difuntos en El Salvador. En esta actividad cultural participaron muchos jóvenes y niños, los cuales usaron su creatividad y se la ingeniaron para hacer la mejor carreta, las cuales cruzaron algunas calles principales de dicho municipio. La verdad que tenemos tres meses, tenemos tres meses de estar preparando este proyecto con los jóvenes, tenemos 16 carretas chillonas que están participando, entre ellas para niños, adultos y mayores también que están participando. Cada una de las carretas chillonas llevan de 25 a 30 personajes, aquellos personajes de la mitología que es Cucatleca. Mediante va pasando la noche, cada personaje se hace sentir haciendo de esta tradición única año con año. Cabe mencionar que para llevar a cabo este evento cultural es planeado desde hace unos meses atrás por la Alcaldía de Tonacatepeque, en conjunto con la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada de El Salvador, Cruz Roja Salvadoreña, entre otras instituciones, para que todo salga de la mejor manera. Como Cuyo Troja nosotros tenemos un plan de contingencia, el cual consiste en organizar en diferentes brigadas, que van a estar repartidas en diferentes sectores del municipio para dar la atención. Aparte de eso hemos hecho una coordinación, como somos una institución que forma parte de la Comisión de Protección Civil del municipio, tenemos una coordinación con todas las instituciones para solventar cualquier incidente. A este evento se presume que asistieron un poco más de 15 mil personas, entre nacionales y extranjeros. Con imágenes de Diego Serrano para RTV Noticias, informó Natanael Vargas.